Requisitos para elegir al contratista a través de las modalidades de selección de contratación directa y mínima cuantía. La Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente, hace poco analizó los requisitos para contratar bajo la modalidad de contratación directa y de mínima cuantía. En esta oportunidad indicó la entidad que, de acuerdo con el artículo 73 del Decreto 1510 de 2013, actualmente vigente, las entidades estatales deben señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa, excepto cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los literales A, B y C del artículo 75 de esta misma normatividad. Finalmente, las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la entidad contratante, cualquiera sea su objeto, deben tramitarse a través del procedimiento previsto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, esto es, a través de la modalidad de selección de mínima cuantía. Para más detalles sobre esta información, me invitamos a que ingrese ahora mismo a www.forum.com.co y nos visiten por un análisis, a que descarguen nuestra aplicación en sus equipos móviles, ya que consulten nuestra completa biblioteca de normas en www.buscanormas.com. Forum, el valor del conocimiento. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de Internet. Accede ahora mismo a www.buscanormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.